Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no me amas, porque no quieres Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, me deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, me deja oír su voz Lloro a guitarra porque eres mi dulce dolor, grita tu nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, si no viene mi amor no tiene mi consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Guitarra, aunque te encuentras en tu vital mi quebranto, te respires en tu madera y no me llanto Llora conmigo si no lo vieras volver